Chicos, tenemos un problema El anterior vídeo que os traje en el canal Era, literalmente Tres rangos menos, era doble A Era tres rangos menos de lo que soy ahora mismo Que soy Aka Laurel, o sea, Águila Laurel Aka Laurel, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Que llevo tres partidas con el hater este de 2 vs 2 Y hemos ganado las tres Y en las tres me han subido Sí, he subido un rango por partida Bueno, una hemos empatado, ¿eh? Es verdad, una hemos empatado y me han subido Y hemos ganado las otras dos y me han subido Un rango en cada una de ellas El juego de Taker es muy bueno, plantando, ¿eh? Es algo que no entiendo Les he parado, está donde el barril ¿Aquí? Eh, sí ¿Ojo cuatro balas? ¡Eh! ¡Pero! ¡La madre que te trajo! ¿Por qué lo matas? Pensé que peligrabas tú ¿Pero qué peligrabas si no tenía balas? Oye, le he metido 88 en tres Bueno, le había dado un guillazo también Yo hubo una bala Así es, ¡pap! La madre que lo parió La madre que lo parió Me pago en su estampa Espérate que le he metido tres en uno, ¿eh? Le he metido tres en uno No, yo he metido 88 Ah, no, 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 28, 28 Es la de antes Eh, sí, yo le he metido 88 Pues ha estado bien, ¿no? La primera ronda Ha estado bien Pues lo he dicho, chicos Tres rangos En tres partidas Sí, sentido Es algo que yo no entiendo, la verdad Pero bueno, así ha sido Vale, este muerto Detrás Buena Oh, ya El revólver El revólver hace un montón Que yo no juego con el revólver, ¿eh? Eh, a mí Otro día me he metido unas hoches con el revólver Que bueno Terribles, ¿no? Hombre, hostia Mete el revólver Vamos Sí Guantazas Oye, de verdad Te lo digo ¿Qué rango me va a tocar ahora la peña? Es decir Yo estoy acostumbrado a jugar con dobles sacas La peña Yo sé que aquí en 2 vs 2 Son mega pros Porque se conocen todos los sitios Y todas las movidas ¿Te imaginas que subes a su plan? ¿No? ¿No? Sí, el tiro No, imposible Están aquí dentro, ¿eh? ¡Vamos, loco! Están aquí dentro ¡Jajajaja! Han tirado flashes y mierdas, tú Están aquí dentro Y se han vuelto Bueno, bueno, bueno Pero que no han tirado nada Habrán tirado algo Habrán tirado algo A lo mejor el del scout El otro imposible ¿Cómo estás, tío? Yo estoy muy bien ¡HATER! ¡Al fin, chicos! El hater se digna a grabar conmigo O algo De counter De competis ¿Y las motos esas del otro día? Bueno, pero eso es Aparte Adiós Dentro Ahora sí que está dentro El calvorota Venga, solo ¡A tanta, chaval! ¡Dame alguien a acá! Esto es una locura, ¿eh? Ya está, ya la tenía que agafar No pasa nada Ya está, ya la hemos liado Chicos, tranquilos Yo no quería decir Para no agafarla Pero bueno, ha salido el hater Claramente Porque no quería que no lo saquemos ¡Púchame! No eres supersticioso Ya está Meis La has liado y lo sabes ¿Y por qué no te compras Armani Kids ni nada? ¿Vas con una WMP de mierda Que tienes 8000? Bueno, pero hay que agarrar La vida, tío Uno ha muerto aquí fuera Eso debe estar dentro Aguantas Pues a ver si es verdad Si Dios quiere Tonto es ¡Eh! 35 en uno ¡No, Ney! ¡Madre mía! Tranquilo Me ha costado racionar ¿Ves como eres un puto café de mierda? Me ha costado racionarnos ¡Hola! Tú Que 8000 es lo máximo ¡Claro! ¡Hala! Si no lo entiendo ¿Qué haces con tu vida? Te lo digo Eso no lo sabía ¿Ves? No entiendes nada Yo voy a llevar a K Y claro Ganamos Acabo de rejar la pantalla ¡Qué terrible! ¡Adiós! Bueno, me voy a la cama Sabiendo otra cosa Vamos a ganar Ney, por favor Los dos aquí, tío Si que estoy solo Esto Bueno, bueno, bueno Escuchame A lo otro también la había atado Si, ¿no? Si, porque si no No, no lo matas con la piña La web es otro rollo El plan, la web es otro rollo ¡Vamos! Que aprendan, que aprendan No pasa nada, chicos Aunque el hater haya agafado la partida La vamos a ganar Una cosa no quita la otra Tranquilo Es que eres mi hater No soy tu hater No soy nada tuyo Eres mi hater Si, lo sabes ¿Por qué? A ver, dime ¿De dónde viene lo de hater? No quiere ser nada río La gente ya lo sabe Vale, demasiado Es porque te trata mal Hombre, claro Pues yo no Nada cosa que digo Me dices cosas Lo contrario Lo dos aquí Oye, me están vacilando ¿Aún no se ha metido allí? ¿Aún no se ha metido allí? Ay Te bañaste Ay, si le clavas eso Te como la polla Me ha venido por mí con la bomba El pavo es tontísimo ¿Qué haces con la 5-7? Eso está muy mal ¿Qué pasa? ¿No te gusta la 5-7? ¿Qué le aconsejo a la gente? Que no hay que llevar esa arma La 5-7, chicos Si la sabéis utilizar Llevarla Es de cracks No hay que matar a alguien Mira a ver si el Sprite del Frankfurt Está ahí, está ahí Ahora, aguanta, aguanta Yo paso, yo paso Yo paso, yo paso Que le quemo Ven, ney, ven No, 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 venga Cuchiale, cuchiale, cuchiale Ney El puto calvo Le he metido 37 en 4 yo ¿Te cuento un chiste? A ver A ver, pues entra un carbo Una peluquera y dice Uy, perdón Mucho gracia Si, hombre, si Como, como, cuéntalo otra vez Que entra un carbo Una peluquera y dice Uy, perdón Y se va Buenísima Ya me imagino que se vaya Planta, planta, planta Planta, planta Planta, planta Anda, planta, haz algo Aquí dentro, eh Necesito ayuda Vale Buena, ney Buena, ney Buena, ney Mi chiste de calvo me ha dejado loco, eh Cuidado ¿Sabes algún otro chiste? A ver, cuéntalo otro No, cuéntalo tú Ah Pues entra un tío Un bar de pinchos Y dice Ay, ay Mejor no lo cuentes más Ney, gracias Lo pillas, ¿no? Porque hay pinchos A ver, se pincha Ahí hay que ver, pincho No te puedo decir, ney No me sé más Planta, anda Plantando Cuéreme, por favor Te cubro con mi vida ¿Qué tal la tía esa? Soy un niggi, tú La que te ha pegado La que te ha pegado La tía esa Vale, tengo que ponerme ahí Ves tú por fuera, ney Ves por fuera con el AK Me la juego yo con la UMP Vale Me voy a ir a saco, eh Una grata idea Adiós los dos 79 en 4 y 83 en 4 Que piña, eh ¿Qué dices? Dispara ahí a punto Dispara, dispara A través de las cajas A través de las cajas A través de las cajas A ver que hay aquí un militar De estos No Hostias Incursión, eh Vamos, loco Bueno, shifteando por todo el medio El otro es de abajo Ahí Qué susto, qué susto me he llevado Qué susto, qué susto, qué susto Tío, los he puto reventado los dos ¿Qué hacen ahí? Joder Métete dentro tú, ney Ahora, lo loco Que así los mato, tío Escucha, 79 y 83 en 4 Tío Que así los reviento los dos Venga, ney, por adentro Venga, ney, por adentro Como loco ahí Con la UMP y yo solo Vamos, vamos, vamos Estoy enfermo, estoy enfermo Ya lo sé, ya lo sé Está fatal, venga Vamos, vamos, vamos A la toma A que vuelvas Ojo, mira si lo pillas por ahí ¿Dónde está? Va hasta afuera, eh Toma, planta Está en la espalda, eh Vale, desde ahí, eh Ojo, otra vez Mira a este Se la va a comer Pero de golpe ¡Ala, afuera! Cuidado con las balas, eh Hola, buenas No, tío Lo quería matar con el molo, tío Ojalá, pero vamos por una ronda, tú Lo quería matar con el molo, tío Yo esta me la sé, eh Adiós otra vez Si te podía dar naca Da igual Digo, se la ha liado perfecta Ahora se la hago con el molo Sí, sí Pero estas rondas me las conozco, eh Ah, tira, ney, que no Piñe, estoy por ahí Vamos, ahí A la venga Lo del spray Este es una locura, eh Vale Pero ¿Dónde vas con la bomba? Este es bueno, gofe Lo veía débil, tío ¡OJO! Bueno Bueno, loco ¿Dónde vas con la bomba? Aquí lo que no perdemos ¿Dónde? ¿Dónde vas? A matarlo ¿Con la bomba? Has wallbang en la caja, tú Toma, wallbang, anda Plántala del tirón ¿Qué dices? Que sí, del tirón Vale Ya puedes cubrirme Adiós ¡Hala, ahí te has pasado! ¡Hala, ahí te has pasado! ¡Hala, sí, sin querer! ¡Hala, me has venido! ¡Hala, me has venido! Te lo gusta Te voy a dar la vuelta, tú ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! Vale, ese es el mejor Recuerda lo simple Importante ganarla ¡No, por favor! ¡No hagas esas! ¡No, no! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no! ¡No, a tiempo! Hay que ganarlo, eh O sea... Tú, métete tú por dentro o yo por fuera Vale Hago ruido y te los cargas Bueno, huido, matalos Son tuyos, eh ¿Has huido? ¿Has huido, cabrón? Sí que sí Aguanta, aguanta ahora Están afuera, están afuera, eh Lo tienes en el agujero Vale Le he reventado Nosotros estarán en el túnel, ¿no? No tengo ni idea, loco ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! Yo haría la misma, eh ¡Vamos, loco! Yo le iría por dentro, eh Te tentan dos, tú Yo le iría por dentro, en plan locura, tú Toma, pilla la bomba Compatemos por la ronda de hacer el gilipollas, tío O por la tuya de la bomba Mira la, loco, eh Puedes plantar del tirón, eh Sí, planta ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un menos! Derecha, 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 derecha Más derecha ¡Adiós! Pues esta de ahí, eh Voy a estar en otro agujero ya Tiene que ser tuya, eh ¡Fua, chaval! ¡Qué nerviosito! Estoy muy nervioso en ahí, eh Hostia puta Demasiado nervioso Ya te aquí ¿Qué plante? ¿Qué plante? Si soy yo lo que tiene que plantar ¡Ah, hostias! Pues ya está No me lo creo No me lo creo Joder a Bebe Pues ya estoy, jodido Rápido ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamoooos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Me va a espotar el... El corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Deja que plante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaay!